Una nueva ley de seguridad ciudadana, ya rebautizada como Ley Mordaza, que lamentan desde la Comisión de Ayuda al Refugiado, ha sido aprobada mediante el viejo método del rodillo, gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular. Lo cual dice mucho de la falta de escucha y la falta de cooperación que este gobierno está teniendo, tanto con la ciudadanía general como con las organizaciones expertas en migración, en asilo, en refugio. Pero pese a todas las protestas y advertencias, incluso desde la Unión Europea, la ley sigue adelante legalizando una práctica conocida como devoluciones en caliente, que pese a todo sigue siendo ilegal en el marco internacional y comunitario. Hay marcos legales internacionales que impiden las devoluciones colectivas y precisamente estas devoluciones o esta cobertura que se va a dar ahora legalmente, lo que trata de hacer es legalizar devoluciones colectivas. Pero lo que realmente duele es la actitud del ministro del Interior, reflejada en unas declaraciones a Antena 3. Pero hay mucha hipocresía. Y desde despachos desde el norte de Europa que no tienen este problema, desde el centro de Europa o desde otros lugares que dan lecciones de humanitarismo, yo les diría que me den su dirección y que enviamos a esa gente con el compromiso, eso sí, de que les van a mantener y que les van a dar un puesto de trabajo adecuado a su dignidad y a sus competencias. Desde luego lo que no se puede con un tema tan serio es hacer demagogia y esas declaraciones solo responden a un acto de responsabilidad y de demagogia por parte del ministro. De hecho, la sorpresa es que precisamente esas declaraciones se producen un día después de que el Comisario Europeo de Derechos Humanos publicase una nota donde claramente le dice a España que no puede legalizar lo que es ilegal. Gracias.